Villamelones presenta a Uguiño, obidente brasileño. Este pachuli sí que huele, Uguito. Buenas tardes, el sur. Uguiño, obidente brasileño, ya pare de sufrir. Ya. Ya pare de sufrir. Ya. Y comencemos a predecir, a predecir. Bravo. Bravo. Un gusto tenerlo por acá otra vez. Víctor Delgadillo, Gustavo Ramírez, España, por cierto. Mucha felicitación. Gracias, gracias. En el día de su cumpleaños. Su cumpleaños. Para vos sí que no creía en Uguiño, obidente brasileño, vamos a ver este testimonio. Un grande, un grande maestro de EU. Adelante. Vamos a ver. En la Liga Nacional de Baloceto Profesional van a salir campeones. Vamos a ver quiénes son campeones. Los halcones. Los halcones de Jalapa. De Jalapa, con X. Sí, con X. Muy bien. Los halcones de Jalapa. Los halcones de Jalapa. Lo vamos a apuntar todo. Lo más, lo más importante. ¿No? En la Liga Nacional de Baloceto Profesional van a salir campeones. Ah, ¿vos a ver quiénes son campeones? Los halcones. Los halcones de Jalapa. De Jalapa, con X. Sí, con X. Muy bien. Los halcones de Jalapa. Los halcones de Jalapa. Los halcones de Jalapa. Lo vamos a apuntar todo. Lo más, lo más importante. ¿No? Casi tres meses antes, ¿eh? Casi tres meses antes. Hasta otro look traía su guiñe. No, ese fue un grande maestro mío. Ah. Sí, es, eh, él fue un grande maestro mío. Gustavo. El hecho de ser. Muy bien, muy bien. Vos, su cumpleaños, ¿no? No, sin imagen. Está apendejado. Está apendexa. Apendexa. Muy bien. Muy bien, te enseñó muy bien. El maestro dijo que los halcones de Jalapa resultaron campeones. Halcones de Jalapa, campeones de Jalapa. Campeones, campeones de la Liga Mexicana de Balonceto Profesional. ¿Qué va a predecir hoy, Huguinho? Antes de predecir, les voy a hacer una pregunta a vosé, una pregunta a vosé. Una pregunta a vosé, ¿por qué no que está del otro lado? Algunos dicen detrás del televisor, son muy güeyes, están delante del televisor. Si no, ¿cómo lo ven? Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro, totalmente. En el Tíbet, ¿a qué saben los huevos? En el Tíbet, ¿a qué saben los huevos? No, no, no sabría decirle, Huguinho. Mire, hay muchas religiones como vosotros saben al Tíbet. Muchas. Bueno, según los lamas, a carne. ¿Qué quieren preguntar a Evo? ¿Qué quieren preguntar Gustavo? Tiene la mano por ser su cumpleaños. ¿Cuánto cumple, por cierto? 21 años. Si se van a reír, vosé, vosé, me paro y me largo. Adiós el tiempo en televisor. El tiempo en televisor es oro. Huguinho, el tema de hoy es Nery Castillo. Vamos a empezar por ahí. ¿Va a jugar Nery Castillo y se va a ganar a la gente de vuelta? ¡Nery Castillo! A ver, justo. La mano, su mano. No me toque la bola, no me toque las bolas. Nomás la mano por encima se pasa a cerrar. Es, Nery Castillo se cavó su tumba. No solo no va a jugar, sino que no va a rendir. Bueno, si no juega, no rindo. Pero no va a rendir. Es una... Me cuesta un poco el mexicano, mi portugués, ha estado difícil. Entonces me pongo nervioso. No solo no va a jugar, no va a rendir, no va a hacer nada. Tampoco va a aprender a leer y a escribir. No tengan ilusiones. Solo escuchaba Hugo Marcelo diciendo cada tontería. Que aprenda a leer, que aprenda a escribir. No va a aprender el muchacho. Árbol que narse torcido. Como que ya perdió su acento portugués, ¿no? Sí, pero para que le hagan pipí los perritos. Muy bien, su pregunta. Como que se le fue el acento portugués. Su pregunta. Hugo Marcelo va también relacionada con la selección. La selección. ¿Se le va a ganar a Costa Rica el sábado en el Templo de la Perdición? ¿En la Guerra Azteca? Aquí, la bola. Sin tocar, sin tocarme la bola. Sin tocar. Eso es suficiente. Pregunta mucho difícil, mucho difícil. La selección nacional de fútbol va a ganar ese partido. No, que no cunda el público, el pánico. Como decía el Chapulín Colorado, ¿no es cierto? El pachuli truqueado. Que no cunda el pánico. La selección va a ganar, no va a pasar nada. Porque no manda el cúnico. Todos esos periodistas amarillistas que hay en México. Mucho. Hacen mucho, desmadren, desmadren. Entonces no va a pasar nada, México va a ganar. ¿Marcador no tenemos? No, no, no. Tampoco. Yo soy Huguinho Obivente Brasileño Obivente. No soy Walter Mercado, ya lo dije. Muy bien, Huguinho. Quiero aprovechar, quiero aprovechar, porque Huguinho normalmente nos visita los jueves para preguntarle también qué va a pasar en el encuentro entre México y Honduras, que vamos a visitar allá a la selección. En ese encuentro no va a poder asistir una persona. No le voy a decir en esta ocasión, Gustavo. Víctor, amigos, qué va a pasar en el juego de fútbol como tal. Muy bien, entonces gracias, gracias. No, no, no. Pero alguien no va a poder acudir a ese juego. ¿Quién? Yo. Es el periodista de la milenio, la afición, Ricardo Magallán. No le van a permitir viajar porque se puso en contra de la selección nacional. Ok. Entonces va a estar vetado. Va a estar vetado. Vetado como Villamelones en Cruz Azul. Huguinho, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. A ver cuándo nos trae unos huevos del Tíbet. A ver cuándo te traes otro pachuli más. Cuando guste. Voy a mandar un corte, si ustedes me permiten. Lo hacen con los muchachos que llaman por teléfono. ¿Cómo no hacerlo yo? Que soy un invitado aquí especial. Vamos a un corte y regresamos a Villamelones. Ya paré de sufrir. El jueves que viene. Que viene. Vamos a predecir. Según los lamas. Según los lamas.